La Alianza FAUNEN causó ruido en el ámbito político. Quiere ponerle freno a Cristina Fernández de Kirchner. Es el Frente Amplio UNED. Van a ir todos juntos, al final le sacaron la P, quedaron con Frente Amplio UNED, FAUNEN. Le sacaron el progresista, por lo menos la palabra. Es lo más difícil de tolerar para un progresista, es que otro progresista lo deje de ser. ¿A dónde fueron todos los de UNED? Hablar. Al Templo de Mañeto, a TM. Vivito el proceso de la Alianza, yo era una de las diputadas que más cerca estaba del FREPASO. Y la elección fue un acuerdo, fue un acuerdo forzado. Un acuerdo forzado que se gestó acá, en este programa, casi mediáticamente. ¿Recuerdan? Ahora, si están tan de acuerdo, o están totalmente de acuerdo, ¿por qué no firman el pacto? Bueno, ahora creo que hay un programa operativo. ¿Hay cuestiones personales? No, no, operativo y metodológico. Ahora, colaboradores de los principales dirigentes de radicalismo, nuestros, tienen que sentarse tranquilos, porque estos acuerdos no se pueden discutir en las listas por los medios de comunicación. Acuerdos forzados que se gestó acá, en este programa. Al Templo de Mañeto, TM. Es allí donde van una vez más a que los bendigan. Me aplaudo, me parece muy importante los de UNED. ¿Qué es lo que tiene, para mi gusto, de parental con la Alianza? Que se está armando mucho más una oferta electoral que un proyecto de, un programa de gobierno o un proyecto de país. No, no, el tema de la Alianza, ¿no? No, pero no hay repetición de la Alianza, esto, por favor, muchachos. Ya pasó la Alianza de la Rúa. El discurso del Fabio, el discurso del Wiener, no es nuestro discurso. No tenemos las mismas prioridades. No hay repetición de la Alianza, esto, por favor, muchachos. Lo que va a estallar también son las contradicciones de muchos de estos protagonistas respecto a lo que dicen ahora y lo que decían y han hecho antes. Pinozolanas, que ya ha dicho la UCR, ya no lo invitemos más, porque nos ha rechazado un montón de veces. Pinozolanas, no lo invitemos más, porque nos ha rechazado un montón de veces. ¿Cómo ve el tema Cobos? La verdad, políticamente no tengo ninguna simpatía por las posiciones del señor Cobos. El que le sirve la mesa a un traidor, no se queje si es traicionado. Esa es una de las ideas fundantes de este espacio. La bandera de la honestidad y la bandera de la coherencia. Ese señor, más parecido de la Rúa que otra cosa, son los que no dicen ni mu, dicen me. A lo mejor él dice Cobos, dice mi. ¿Queda claro que usted no coincide? No, por supuesto. La bandera de la coherencia. No hay posibilidad, digamos, de compartir nada con Julio Cobos por parte suya. Nunca. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo ni lo va a ver. El Carrió ya no va a estar. Ustedes tienen la misma sensación. Sí, absolutamente. Absolutamente. No podemos construir con quienes tienen más diferencias que coincidencias con nosotros. Se me corta todo ánimo de construir una fuerza con los radicales. Yo ya vi lo que fue la alianza. Si le junto a Sainz, al lado del señor Cobos, que no titubeó en prolongar por 30 años más los yacimientos petroleros de Mendoza. ¿Cómo es posible eso? Frente a Amplio UNEN ya ha nacido con algunas divergencias. Ahora está en ellos la capacidad de poder llegar al poder y de ser una alternativa sólida para el futuro. ¿En esta mesa hicimos un candidato de este espacio? Yo no sé todavía. No sé. Yo sí. Sanzi. Vine. Nosotros estamos trabajando en un sentido propositivo. Necesitamos tener mayor acuerdo a nivel nacional. ¿Pero sos candidato o no? Ahí está. Carrió no se evitó. Sí, hay tiempo para eso. Es candidato, es candidato. Hay tiempo. ¿Cómo? El radicalismo está definido. Vamos a ser candidato. ¿Campino? Sí, por supuesto. También. Sí, por supuesto. También. Una fórmula entre usted y Carrió. No, es un disparate. Acá se habla de cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Sí, por supuesto. También. Primero me parece que es una jugada de acumulación política electoral del radicalismo que es interesante y que hay que analizarla porque le va a dar competencia electoral. Le da competencia electoral en las PASO, pero también en la primera vuelta. Y este armado le permite a Faunen tener expectativa política. ¿Ustedes no tienen miedo? Supongamos que usted gana alguno y le dejen una bomba de tiempo. No, ella la está desactivando. Nosotros sabemos que no, sabemos que no. Estamos rodeados de viejos vinagres, todo alrededor. ¿Usted se miró en el espejo? Está toda esta discusión que va a ser la gran discusión del Frente Amplio Unen hacia el futuro en torno a qué van a hacer con Mauricio Macri. ¿El Frente Amplio Unen con o sin Macri? No, sin Macri, sin Macri. Hay algunos que plantean que Macri debe estar dentro del acuerdo. Creo que no le hace bien al PRO y no nos hace bien a nosotros. O sea, que usted dice no. No, vos decís que con Macri por ahí vas a caminar por Florida. No, no, yo lo digo, voy a caminar con Florida. Yo digo, en un escenario de segunda vuelta habría que verlo. Que Macri debe estar dentro del acuerdo. Usted dice no. No. Electoralmente no tenemos ningún contacto para poder realmente pensar en una alianza con Macri. Así de simple. No hay problema que se acerque al socialismo para las próximas elecciones. No, no, ni para las próximas ni para las otras ni para las otras. En lo que ocurre con el PRO, bueno, creo que tiene otra forma de ver, otra óptica de las cosas que nosotros respetamos enormemente. Pero que puede ser materia de diálogo para un posible balotario. Electoralmente no tenemos ningún contacto para poder realmente pensar en una alianza con Macri. Este es un espacio que yo defino como no populista. ¿Es un espacio progresista? Para mí es un espacio progresista, claramente. Si Macri quiere entrar y está dispuesto a perder y seguir construyendo este espacio, no veo por qué no. ¿Ficaron progresistas el nombre por esto mismo? No, porque era un nombre larguísimo. Era demasiado largo. Ay, progresismo era lo más descartable. ¿No somos un único Macri? No, no, no. Mi colectivo no es amarillo. El Lilita lo quiere a Macri. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, sí. Vamos a trabajar por eso. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, sí. Vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Con Macri. Vamos a trabajar por eso. Es lo más difícil de tolerar para un progresista es que otro progresista lo deje de ser. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!